Taxi Mujeres con lindas sonrisas, mujeres con sus minifaldas, chiquillas con unos cuerpazos, no saben cuánto se sufre, ay, me dicen, deja tocar el pito, me dicen, llévame donde quiera, y como buen taxista de mi linda tierra, yo tengo que cumplir con las pasajeras. Me dicen, deja tocar el pito, me dicen, llévame donde quiera, y como buen taxista de mi linda tierra, yo tengo que cumplir con las pasajeras. Yo sí cumplo, yo sí cumplo, con cariño, para todas las cooperativas de Taxis. Dicen que soy el taxista enamorado, dicen que soy el taxista enamorado, pero qué culpa tengo si se suben a mi carro, pero qué culpa tengo y se sientan a mi lado. Después de una larga jornada, de carreras y muchas paradas, estropeado y muy cansadito, regreso a mi cuartito, ay, me espera ahí, mi mujercita, me pide primero la cuentita, para luego darme la comidita, y según el día me da otra cosita. ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Oye! Me espera ahí, mi mujercita, me pide primero la cuentita, para luego darme la comidita, y según el día me da otra cosita. Me espera ahí, mi mujercita, me pide primero la cuentita, para luego darme la comidita, y según el día me da otra cosita. Me espera ahí, mi mujercita, me pide primero la cuentita, y según el día me da otra cosita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!